Bienvenidos, ¿cómo les va? Tiempo de Noticias Económicas, vamos a empezar a revisar decisiones que toman nuestros gobernantes y que impactan en nuestros bolsillos. Movilización social en Colombia contra los asesinatos de maestros también tiene su clave económica, ya se la mostramos. En China está la reapertura de un proyecto con BMW, hoy en todos los titulares de medios que reflejan la economía de este país en este momento, combatiendo una epidemia de coronavirus. Y este plan ha levantado múltiples polémicas en Reino Unido. Post Brexit hay un sistema de calificación laboral que hoy también se convierte en nuestro expediente económico, en nuestro tema de análisis. En Colombia, miles de maestros de escuelas públicas se declararon en huelga el jueves, el primer día de una protesta que durará dos jornadas. El Magisterio está abogando por una mayor seguridad, una política de protección, además de rechazar amenazas, atentados y asesinatos ocurridos en contra de varios docentes. Según la circular emitida por FECODE, los motivos de la huelga son la defensa de la vida de los líderes sindicales, sociales, populares, ambientales y garantías para el ejercicio de la profesión docente, además del derecho a la salud con la dignidad para el Magisterio colombiano. Bueno, nosotros hemos convocado este gran paro nacional de 48 horas porque siguen amenazando, siguen atentando contra la vida de los maestros y maestras, siguen desplazando a los maestros y maestras de su territorio, siguen asesinando a los maestros y maestras y en los últimos meses se han acentuado estas amenazas a lo largo y ancho del territorio colombiano. Nosotros con estos días para que debemos poner en conocimiento de la comunidad lo que está pasando con las ciudades sociales, no podemos quedar callados, no podemos quedar callados, no podemos dejar que los ríos de sangre sigan por este país. Entonces paramos para decirle al gobierno y decirle a la comunidad que nosotros estamos defendiendo la vida, estamos recesando la ciudad de vivientes locales y políticos. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, destacó la posición del FMI sobre la deuda del país. El mandatario aseguró que el FMI le ha dado la razón a su gobierno con respecto a la insostenibilidad de deuda asumida durante la gestión de Macri y dijo que está de acuerdo en que se necesita una reestructuración. Hay que destacar que la misión técnica que visitó días atrás el país concluyó que es necesaria una contribución bastante grande por parte de los acreedores privados. El FMI ha reconocido el trabajo de las autoridades argentinas y su gran capacidad para actuar en posibles soluciones a esta situación que vive la nación. Parecía que no teníamos nada, pero tenemos razón y nos dieron la razón. Y por primera vez en la historia el fondo promueve semejante reconocimiento. Y por primera vez en nuestra historia de argentinos les dijimos esta vez dejarnos hacer el plan de salida a nosotros y nos dijeron háganlo. Y lo decíamos y nos acusaban de cosas terribles, nos acusaban por decirlo de populistas, nos acusaban de decir por decirlo de irresponsables, nos acusaban de querer deprimir a la gente. Pero resulta que ayer nos despertamos todos, hoy nos despertamos todos con que el que nos dio la razón es el Fondo Monetario Internacional. La deuda de Argentina no es sostenible. Ese es el punto en común, Gobierno Nacional, FMI. Si me voy a México ahora, Microsoft invertirá en ese país 1.100 millones de dólares para desarrollos tecnológicos. La empresa avanzará en los próximos 5 años produciendo distintos desarrollos tecnológicos. Aquí la rueda de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que hay confianza en el país. Se proyectaron en esta rueda de prensa imágenes del director, quien describió que el nuevo convenio busca expandir el acceso a la tecnología digital para personas y organizaciones de todo el país. El directivo recalcó que la meta es hacer más productivas a las empresas pequeñas y la meta es lograr mayor competitividad creando más empleos. Petrobras reconoce que la caída en los precios del petróleo existe y se da por el coronavirus. El gigante petrolero también dijo que obtuvo ganancia neta récord en 2019 por los bajos costos de producción y por una venta masiva de activos que le generaron 16.3 mil millones el año pasado. Los mercados anticipan los efectos sobre la actividad económica. Entonces, al observar el comportamiento de los precios del petróleo, vemos que hubo una caída y esto se reflejará en los resultados del primer trimestre. Decir cuánto fue ahora sería prematuro porque estamos en la mitad del trimestre. Estamos preparados para enfrentar una huelga larga. Tenemos personas profesionales y de alta calidad calificadas para operar tanto las plataformas como las refinerías. Y así se refería Escueto sobre la huelga que realizan los trabajadores de Petrobras, que encuentra gran adhesión y gran respaldo social. Trabajadores que hoy se sientan por primera vez con la patronal buscando desactivar esos mecanismos que generan justamente huelgas. Dakota del Norte aprueba expansión de un oleoducto llamado Dakota Access. Los reguladores ya aprobaron el miércoles pasado de manera unánime la capacidad ampliada para este gasoducto, diciendo que el proyecto cumplió los requisitos estatales y federales exhaustivos. La compañía planea levantar una estación de bombeo de 40 millones cerca de Linton, en el centro sur de Dakota del Norte. La nueva estación se necesita para subir volumen petrolero que la tubería puede mover. La compañía también planea hacer estaciones de bombeo adicionales en Dakota del Sur, en Iowa y en Illinois. Los comisionados en un condado de Dakota del Sur el año pasado habían aprobado un permiso de uso condicional. Los permisos en los otros estados están aún pendientes. Los reguladores de Iowa quieren que Energy Transfer brinde un análisis experto para respaldar la afirmación de la compañía de que duplicar capacidad de línea no aumentará probabilidad de derrames petroleros. Me voy a ver también este tuit que hasta ahora reseñamos, Josmer Arellán, red social Twitter. Sanciones impuestas a la subsidiaria de Rosneft tuvieron un efecto puntual, sin continuidad y al final poco importante. En cambio, dos días más tarde el precio de la acción y el valor de la empresa se recuperan y superan el que tenían antes de la pretendida sanción. Están al alza, subieron 1,23%. Temas que van surgiendo allí en el ruedo del mercado petrolero y lo vamos reseñando en nuestro programa. Cotización para el venente a esta hora, 58,78 dólares el barril, tendencia al alza. WTI, 53,74 dólares el barril, misma tendencia. Por último, vamos a ver, CESTA OPEP, 54,67 con tendencia a la baja. Cumbre Europea en marcha. A la vuelta de la pausa vamos a ver por qué trabajaron tanto, por qué les cuesta tanto ponerse de acuerdo y si lograron algo o no. Ya se lo contamos. Música ¡Gracias! Llega noche en la que se ha constatado una vez más las diferencias entre los ahora 27 del Bloque Común Europeo, líderes vuelven a reunirse buscando abordar el presupuesto de cara a los próximos 7 años. Siguen sin encontrar un mínimo denominador común. Los grandes contribuyentes liderados por Países Bajos reclaman recortar cuentas hasta el 1% de la renta nacional bruta para no cargar con el boquete que deja Reino Unido de 75.000 millones de euros. Mientras que otros países desde Finlandia a España pugnan por los fondos de cohesión y agricultura pero con distintas prioridades. El presidente del Consejo Europeo llevó a los países una propuesta de 1.094 billones de euros de presupuesto para los próximos 7 años y Países Bajos, Dinamarca, Suecia y Austria se oponen a esa cantidad y exigen recortes más contundentes a los fondos agrícolas y de cohesión. La propuesta ya preveía un tijeretazo del 12% en estos fondos para levantar convergencia y un 14% en la política agraria común. Vamos a ver si esos tijeretazos son los definitivos o cómo siguen las discusiones a lo largo de esta jornada. La ciudad de Wuhan afectada por el coronavirus está intensificando esfuerzos para contener el brote y el hospital improvisado de nueva construcción más grande de la ciudad abrió sus puertas. El hospital Wanhuri Hai tiene casi 3.700 camas. Se han completado entonces ya 15 hospitales improvisados en esta ciudad que albergan a más de 9.000 pacientes. Las autoridades siguen comprometidos en subir la capacidad y lograr la atención de 30.000 pacientes. Wuhan también está actualizando hospitales más comunes dentro de recintos especiales para los pacientes con virus. Más de 30.000 trabajadores médicos han sido enviados a esta provincia, a Hubei, desde que comenzó este brote. BMW Brilliance Automobile BMW Brilliance Automobile, una empresa conjunta entre BMW y el fabricante de automóviles chinos Hua Cheng Auto Group, está haciendo preparativos para un proyecto de actualización de la planta después de que reanudó sus operaciones recientemente. En la ciudad de Xinjiang, en el noreste de China, en medio de la nueva epidemia del coronavirus. Se espera que el proyecto de 1.300 millones de dólares, ubicado en el distrito Dadong de Xinjiang, cubra 91.25 hectáreas y la construcción está programada para comenzar el 1 de abril próximo. Xinjiang, la capital de la provincia de Liaoning, tiene la mayor base de producción en el extranjero de BMW. El gobierno municipal ha tomado medidas sólidas para garantizar que el gigante automotriz reanude la producción normal a pesar del brote de COVID-19. Antes de la epidemia, BMW Brilliance estaba haciendo preparativos para actualizar su fábrica, y según un funcionario del distrito, las autoridades locales han tomado medidas para garantizar que el proyecto continúe según lo previsto, a fin de evitar pérdidas económicas. De hecho, también nos preocupa si los invasores alemanes podrían ser autorizados a usar la tierra y comenzar a aprobar el proyecto según programado en el medio de la situación epidémica en curso. Por lo general, a una empresa se le debe otorgar primero el uso de la tierra, y entonces comenzamos el proceso de aprobación. Todo el proceso lleva unos 50 días. Cerca de 20.000 empleados de las dos fábricas de BMW Brilliance en Xinjiang han vuelto a trabajar desde el lunes pasado, y la compañía dijo que reanudaría por completo la capacidad de producción normal en el futuro cercano. Las autoridades locales también establecieron una línea directa las 24 horas para abordar eficientemente el apoyo financiero, los pagos de impuestos y las necesidades laborales de las empresas. En medio de la buena noticia, las provincias chinas siguen implementando medidas para garantizar producción en época de primavera en este esfuerzo que hacen para echar abajo las repercusiones negativas del brote de coronavirus. Vámonos a Shuozhou, esto es Shanxi, norte de China. Allí las autoridades fortalecieron la inspección de las empresas agrícolas en la producción y transporte de semillas, fertilizantes y pesticidas. En la aldea de Shanxi se abrió un pasaje verde para vehículos agrícolas y esto permitió justamente el transporte de materiales agrícolas y con esto no se interrumpe el trabajo, la siembra o las tareas de agricultura de primavera, así les llaman. Los inspectores en estos puntos de control levantan control de temperatura, desinfección de vehículos, registran a las personas antes de ingresar. También los voluntarios estuvieron presentes en el campo ayudando a los agricultores durante todo este periodo especial. A la vuelta de la pausa, un tema poco habitual para llevar a nuestro enfoque económico, pero allí justamente lo que pasa una vez que Reino Unido toma la decisión de salirse del mecanismo de Unión Europea y levantar su propio mercado, esto incluye también el mercado laboral. Ya les cuento más. Reino Unido Reino Unido El gobierno de Boris Johnson anunció que impondrá un estricto sistema de puntos para los aspirantes a trabajar o estudiar en su país después del Brexit. Esto supone que inmigrantes residentes en Reino Unido, incluidos los europeos, que no hablen inglés o sean poco calificados, no recibirán un trato preferencial cuando termine la libre circulación desde la Unión Europea. Ahora que el Brexit es un hecho, el gobierno que lidera el conservador Boris Johnson ha revelado sus planes en torno a uno de los puntos más destacados de su programa electoral, la regulación de la inmigración. Así pues, los inmigrantes que lleguen a Reino Unido a partir de 2021 deberán acreditar un nivel suficiente de inglés y tendrán preferencia para obtener un visado de entrada a aquellos que lleguen con una oferta de trabajo o académica. El Ministerio del Interior del Reino Unido, encargado de los asuntos migratorios, señaló que los ciudadanos europeos y no europeos que lleguen al país serán tratados de igual manera a partir del 1 de enero de 2021, cuando finalice el acuerdo de libre movimiento con la Unión Europea tras este año de transición post-Bretzi. Por su parte, el Partido Laborista, que está en la oposición, señaló que el ambiente hostil del nuevo sistema migratorio hará difícil atraer a trabajadores hacia el país. Hay que señalar que el plan del gobierno británico consiste en un proceso de inmigración basado en puntos, tal como se había anticipado en el plan de gobierno presentado en las elecciones generales que se celebraron el pasado diciembre. De acuerdo a esto, las personas de fuera del país que deseen trabajar en el Reino Unido deberán alcanzar 70 puntos dentro de una tabla de exigencias para que su visa sea aprobada. Los trabajadores calificados deberán tener además una oferta de sueldo de al menos $32,300, cifra que puede reducirse a unos $25,000 en algunas áreas con falta de mano de obra, como lo son sectores de la enfermería, la psicología o la ingeniería civil. En este sentido, el gobierno aclaró que no abrirá una ruta para lo que llamó trabajadores poco calificados, haciendo un llamado de atención a los empresarios a adaptarse y ajustarse al fin del libre movimiento que había entre los países de la Unión Europea y Reino Unido. ¿Han visto los sueldos? Trabajadores calificados deberán tener una oferta de sueldo de al menos $32,300, cifra que puede reducirse a unos $25,000 en algunas áreas donde falte mano de obra. Y ahí es a donde voy. La publicación de esta nueva política anti-inmigratoria que siempre estuvo detrás del Brexit, causa indignación y protestas en la oposición laborista de Reino Unido y en los sectores empresariales que dependen justamente de esa mano de obra extranjera. La portavoz laborista para temas de empleo, Diane Abbott, lamentó que el gobierno no parece haber pensado en los efectos que tendrá esta política en la economía en su conjunto y el mensaje que mandan los migrantes que ya viven y trabajan en Reino Unido. Señores, tengámoslo claro, justamente esa mano de obra barata es lo que ha permitido que se levante Reino Unido con su PIB y que tenga justamente los resultados de la industria que tiene. Ahora voy a ver, ¿cómo va a actuar este sistema por puntos? ¿Qué cosas le van a generar puntos a un trabajador? Criterios obligatorios suman en total 50 puntos. Miren aquí, tener una oferta de trabajo de una empresa certificada implicarán 20 puntos. Todo esto es acumulativo, digo, ¿sí? Va sumando. Que la oferta de trabajo esté al nivel de las habilidades requeridas le otorga 20 puntos más. Hablar inglés, 10 puntos. Criterios adicionales con los que se pueden ganar puntos. Nivel educativo, si tiene un doctorado relacionado con el trabajo que va a desarrollar, son 10 puntos. Si es un doctorado relacionado con el trabajo en ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas, 20 puntos. Comparación salarial respecto al umbral marcado en el sector en el cual quieren trabajar. Si lo que va a cobrar está por encima, son 20 puntos. Si es un 10% o menos, son 10 puntos. Si está por debajo, entonces 0 puntos. Si se trata de un sector en el que hay escasez de trabajadores en Reino Unido, 20 puntos. Así entonces están viendo cómo el sistema va a empezar a operar y por qué levanta rechazo. Los representantes de sectores como la agricultura, servicios de restaurantes y enfermería advirtieron que con el nuevo sistema será difícil reclutar personal para sus campos. De igual forma, la Asociación de Enfermeras de Reino Unido señaló que la propuesta no permitirá alcanzar las necesidades de cuidados médicos que requiere la población. La presidenta del sindicato de granjeros, Midland Brothers, expresó sus serias preocupaciones por lo que ve como una falla al reconocer las necesidades de los agricultores británicos. Por su parte, la Federación de Alimentos y Bebidas también indicó su inquietud sobre la posibilidad de que panaderos, carniceros y trabajadores que hacen parte de la industria del queso y la pasta no sean aceptados dentro del nuevo sistema. Un dato a tener en cuenta es que la medida de Johnson no contempla que la economía británica se ha nutrido hasta ahora del personal europeo y de otras latitudes para puestos como camareros y camareras, personal de hoteles, trabajadores del sector agrícola, empleados de plantas de procesamiento de alimentos o trabajadores de la industria pesquera. En conclusión, los inmigrantes son una pieza fundamental del motor económico británico y Johnson con este plan se muestra desagradecido. Gracias a todos. Será hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.